Café con leche mi negra Café con leche tu piel, café con leche tu aroma, café con leche tu eres, mira que eres sabroso Café con leche mi negra, café con leche mi negra, café con leche mi negra, café con leche mi negra El placer no está en la piel, el sabor está muy dentro, linda se ve la manzana, pero es frutosa por dentro Uh-huh Café con leche mi negra, café con leche café No tenga complejo negra por el color de tu piel, tú eres mi nena querida, como tú no hay mujer Café con leche mi negra, café con leche mi negra, café con leche tu piel, café con leche tu aroma, café con leche tu eres, mira que eres sabroso Café con leche mi negra, café con leche tu eres, mira que 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 eres, Gracias por ver el video.